muy buenas bonicos y bonitas mías y bienvenidos a un nuevo blog estamos al lunes ya es 8 y son las 2 menos cuarto de la tarde acabo de terminar hacer stream vamos a ir ahora el señor carlos y yo a comprar a mercadona que ya hemos retrasando una semana pero tenemos que hacer ya la compra tocha del mes y me da una pereza increíble vamos a ponernos al lío y a ver qué nos dé para esta semana a pelle de las y canta ya hemos llegado a la compra y mirar todo lo que hemos traído ahí están narizotas a ver si volvíme algo mirando cositas pero hemos comprado muchas cosas voy a hacer por encima porque hay demasiadas cosas a lo que ya hemos colocado aquí encima pero mira todo lo que tenemos hacer pausa si queréis cotillear todo lo que hay aquí otro poco esto que está completamente vacío pues ya está más o menos lleno y quedan todavía todas estas bolsas por colocar así que nada vamos a ponernos al lío porque tenemos aquí plancha para rato y así estará en el frigorífico y ahora vais a ver cómo queda lleno y bien colocadito no ¡Suscríbete al canal! 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 ganes entre 500 personas, pero obviamente luego lo tienes que pagar, te sale más barato que si lo compras de manera exclusiva por Etsy, porque ahí ya pujas un poco el bolero que tú quieres y ahí en Etsy cuesta como 65 euros una burrada, y aquí te salía mucho más barato, así que nada, voy a abrirlo aquí con vosotros, de hacer el unboxing es que tengo vuestra ilusión, es una chorrada yo sé que aquí ambas ofertas que estás aquí dará exactamente igual, pero es que es mi primer boli de ese plueto y más mucha ilusión es así, mira, viene con una fundita así de tercibelo muy cuqui, es que ya sabes que yo tengo alba de coleccionista colecciono todo lo que puedo y ahora que me ha dado por el diamond painting pues estoy coleccionando los bolígrafos, que me flipan aparte de que son útiles, porque valen y son muy cómodos para poner el diamante, son bonitos oh, que bonito es, que suave mirar como es, madre mía que bonito es, es que no sé si se aprecia luego si eso saco un plano como más cuqui, con otra luz que esta quizás no es la mejor ah, pero súper cómodo, oh por favor qué cómodo es, pesa poquísimo súper suave el tacto, pero súper súper gustosito de tocar, y es que mirar es que tiene como esa especie de degradado entre moradito, amarillo verde, rosa es increíble, de hecho luego sacar un plano mejor me parece brutal, va a ser mi main boli sin ninguna duda pues mi primer sepuleto y por ahora no voy a coger más lógicamente porque este bolígrafo, dejadme en comentarios cuánto creéis que cuesta este boli, os lo contesto por ahí cuánto creéis que cuesta, a ver, cuesta menos de 60 ya os lo digo, porque si no hubiese cogido uno por allí sin entrar en sorteo entonces la gracia de entrar en sorteo es que te sale más barato pero cuánto creéis que es más barato y muy guay, muy contenta, de verdad tenía muchas ganas de que me llegasen, a ver si hay algún detallito más ah no, es una tarjeta pensaba que había algún detallito, pero no es menos una tarjeta, mira, esta es la marca C'est plus éton y por detrás pone thank you es verdad que esto, las artesanas de aquí de España se lo curran un poquito más las que son artesanas que son que están más inquietitas en Etsy pues te envían pegatinas y caramelos y cositas pero bueno, muy bien esta es la marca y estoy muy contenta así que nada, disfrutarlo y nada, me voy a poner a comer a ver que picoteo por aquí porque no tengo mucha hambre con la regla tengo el beso más bastante revuelto me ducho y luego esta tarde os sigo aguantando ¿vale? así que a las nueve más en un ratito pues ya son las 6 de la tarde y ya acabo de salir de la ducha me he apañado que mi pelo le hacía falta ya lavarse porque lo pedía gritos así que la verdad que a gusto cuando sale uno de la ducha que fresquito se queda que maravilla pero no sé si pasará como a mí pero a mí me da una pereza horrorosa o sea, busco cualquier excusa para irme a duchar luego ya, lógicamente me ducho y me quedo tan a gusto pero lo que es la pereza de ir a ducharme uff, me da muchísima, muchísima pereza os comento vamos a irnos ahora vosotros y yo a ver a mi señora madre y de allí de su casa y de recogerla vamos a irnos al buen bazar ya me quiero coger unas cajas de estas tochas de plástico grandotas para guardar cositas con tapa y con ruedines porque en nuestro jardín en la parte que tenemos elevada en el portecito debajo pues claro, tenemos un trastero enorme que está todo manga por un o sea, tenemos ahí todo tirado es un desastre y quiero lógicamente que eso se quede bien guardado también luego para cuando llegue el invierno guardarlo todo ahí que no le dé la humedad y esas cosas entonces está todo tirado y no me gusta y quiero guardarlo en cajas bien de plástico así que vamos a ir a comprarlas al buen bazar pues venís conmigo os quería comentar otra cosa es una tontería pero os lo iré comentando por aquí por los blogs para ir viendo mi opinión os iré contando no lo sé todavía 100% pero hoy voy a ir a casa de mi madre y es mi primer día de regla que mi primer día de regla cuando empiezo bueno, todavía bien pero yo por general del segundo al tercer día tengo muchísimo sangrado entonces me compré hace ya muchos años os puedo decir perfectamente hace no sé tres años o por ahí me compré estas braguitas que estas son de primar ¿vale? son las braguitas estas que se llaman ahora que son para pues cuando tienes la regla pues te pones esta en vez de ponerte el tampas o la compresa y absorbe supuestamente no sé cuántos tampones o cuántas compresas y en la anterior regla me animé dije bueno, voy a probarlo y es verdad que me funcionó bastante bien lo probé como en el cuarto día así no tenía ya tanto sangrado pero y lo hice aquí en casa porque no me quería arriesgar hoy voy tal que así con esta camiseta y con los pantalones estos de Juan Club y esa braguita que os he enseñado veremos a ver qué tal es verdad que me gustan mucho porque son muy cómodas ahora además cuando te pones así que se te echa un poquito la barriguita y demás sostienen además yo me las cogí grandecitas o sea, braguitas grandecitas tengo otra un poco más pequeñita pero me cogí tres porque claro luego esto lógicamente hay que ir lavándolo y demás y la verdad que son súper cómodas no se nota apenas lo único que bueno claro, esta zona de aquí notas que está como más gordita pero no es una cosa incómoda para nada de hecho es más cómodo que la compresa así que nada os iré contando es cierto que la anterior vez que lo probé menos verdad que estaba aquí en casa porque claro llega un momento que igual que un tampas una compresa es algo que notas más tú y sobre todo una compresa se ve pero claro en esta paraguita llega un momento que dices aguanta más menos porque claro no ves lo que se ha manchado que no ve que enrollen más os iré contando por aquí os iré dando mi feedback a ver porque es verdad que de un tiempo para acá yo estoy teniendo unos sangradores bastante heavy de hecho estoy con pastillas de hierro porque no sé qué me pasa así que toda la cosa que sea bienvenida para evitar que tenga problemas y que tenga que estar agastando compresas y tampones como se hizo mañana os bienvenido es y por cierto para quien me lo diga que me diga ay prueba la copa no, la copa no la probé y no me hizo gracia así que me mola mucho este rollo y os iré contando y ya me callo y me voy a ir a recoger a mi suena madre que he quedado con ella como a las 6 y media o una cosa así y lo he dicho os venís conmigo vamos a ver si encontramos la caja perfecta para guardar toda la pocilogoncia que tengo debajo de mi porcher ha visto como vamos de cómoda se me abre comodidad cogiendo aquí las cajas así es a peso cuidado que te moñas vamos por aquí así vamos ya estamos al sábado y son casi las 2 de la tarde acabo de terminar de hacer stream que está probando la beta abierta del diablo 4 y la verdad que me ha gustado mucho gracias Martita si me ves por aquí por donar y apoyar el goal que he puesto porque he puesto un goal para que me vayáis a comprar el videojuego porque son 90 pedazos de euros entonces bueno pues si me podéis ayudar pues os lo agradecería porque es un juego que me apetece mucho viciar pero claro es que 90 euros entendéis ¿no? al nivel pero bueno me ha gustado mucho el juego está jugando 4 horas y media que se dice pronto y estoy jodida con las lumbares no sé si esto lo conté ayer yo creo que ayer no lo conté no, no lo conté porque fue cuando me fui a casa de mis padres cuando fui al bazar con mi madre me puse los calcetines y al ponerme los calcetines me pegó un zurriagazo en el lumbago que flipas luego de hecho ya con la mezcla de cargar encima las cajas y llevarlas hasta casa de mis padres pues ya remata totalmente y entre eso y encima estoy con la regla que ya os lo conté ayer eso sí pues estoy un poquito hoy en la mierda así que nada voy a descansar un pelincín porque ahora a las 2 y media o así nos vamos que hemos quedado con la familia para celebrar el día de la madre y nada pues eso que os os cuento me recupero un poco porque de verdad tengo el lumbago en la mierda y seguramente estas 4 horas y media viciando no me han venido nada bien la verdad igualmente gracias por los que os habéis pasado un ratito esta mañana se agradece mogollón en junio sale el diablo así que en junio le damos cañita y ahora lo he dicho voy a descansar un poquito y luego os grabo un poquito y nos vemos y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy con este cagareto porque estoy entre la regla, el lumbago, y luego estoy con la alergia. Estoy hoy divisna, así que va a ser día bastante tranqui. He subido de aquí a la habitación, bueno, esta mañana básicamente lo que he hecho es sacar analizotas, desayunar, y ahora mismo son las 12, y he subido de aquí a hacer unas cositas, a contestar unos emails y a hacer unas cosas. Y os quiero enseñar cómo se ve en mi pedazo de monitor y en mi pedazo de PC el Diablo 4, porque se ve increíble. Y nada, voy a probar por qué hoy domingo se acaba la beta abierta del Diablo 4, ya hasta el 6 de junio, que es cuando sale el juego oficialmente, no lo podemos catar. Y quiero probar otro personaje antes de que se acabe la beta. Y digo, bueno, pues ya que he subido, os voy a enseñar cómo se ve, porque se ve divino y para que veáis los personajes que me he hecho. Y nada más, luego os iré contando, pero hoy va a ser, ya os digo, un día muy de chill, y por aquí en breve vamos a seguir cerrando el Wikiblog, porque al final empecé como un blog y digo, no sé si va a ser blog, weekly, pero ha sido casi semanal, menos un día que no grabé, y a las que no me enrollo más y os enseño cómo se ven mis personajes en el Diablo. Mirad qué maravilla, o sea, es que es increíble cómo se ve el personaje, es que mirad cómo se ve. Esta me la he hecho que es una nigromante, que es brutal, por supuesto, con el pelo azul como no podía ser de otra manera. Esto es un casco que me han dado, que por supuesto se lo voy a quitar, esta cosa que lleva aquí como una especie de mascarilla rara. Y luego me hice también una hechicera, que es esta, también está muy chula, pero es que entendéis el nivel de detalle. Y luego in-game es que es brutal, ahora luego lo enseño, pero es que es increíble. Y así se ve en 2K, no sé cuántos FPS es porque no me deja configurarlo, pero vamos, lo mismo va a 160 o 180, que es lo máximo que da mi monitor. Y estoy, vamos, encantada. Acabo de hacerme una pícara y mirad cómo se ve, es que se ve increíble este juego, se ve, es brutal. Aquí, a ver, bichos por aquí, a ver si puedo moñear, mirad cómo moño, mirad, es que se ve increíble. Es que es complicado grabar y atinar, así que voy a viciarla un poquito y seguimos con el domingo. Y ya está, ya está. Ya son las 10 y media de la noche y nada, ya hemos terminado de apañar todo, vamos a cenar, vamos a ponernos a ver Scream 6. Y nada, ya estoy modo pijama, modo descansito. Esta tarde he estado cocinando, que tengo ahí una lombarda que he hecho, luego han venido mis padres a pasar la tarde, a merendar, hemos estado haciendo mi madre y yo otra vez a llevar un painting, que estamos enfermas. Y ahora también acabo de hacer una pizza, voy a comer la pizza, ya de relax. Y poco más, voy a ir despidiendo por aquí del buen vlog de esta semana, que espero que os haya gustado, como siempre un buen like y que yo lo vea. Comentarios y suscribiros que es gratis. Y a mi me voy a ir mogollón. Y la próxima semana, más y mejor.